Es sencillo, nos pasamos un poquito para adelante, si cabemos nos salimos de cuaderno, un poquito más, claro, perfecto, ok, vamos a empezar estirando, yo sé lo que te digo cuando te digo que inicies calentando porque después vienen diferentes ritmos, ok, la clase se compone de muchas canciones diferentes, entonces para empezar bien una clase vamos a empezar a inhalar por la nariz, ok, con sentimiento, pues vale, al lado. Baja, de nuevo, va de nuevo, lateral, derecho, izquierdo, ok, ahora sí, como dice marcho, una marcha bien derecha la pierna, un poquito inclinado hacia adelante, ok, vamos a hacer, perfecto, como así se subieron, vamos, me subo y me bajo, vete arriba, atrás, baja y sube, sube la pierna, regreso la pierna, sube la pierna, regreso la pierna, cambio la pierna, ok, ahora va de izquierda, baja, dos, más, vete, vamos a la izquierda, cuatro más, vamos, ahora sí, y sube, 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 despacio, sube, cinturón, frente, baja, bajamos la pierna, tres, ahora baja, sube, uno, voy a dominar esta cosa, hay que seguir marchando despacio, despacio, marcho, 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 seis veces más, cinco, cuatro, tres, dos, uno, va de nuevo, vamos, despacio, despacio, derecha, sube la pierna, regreso, va de nuevo, tomo aire, vale, va de nuevo, derecha, izquierda, cambio, ahora va a ser al revés, levanta pierna, va, voy a hacer una escuadra, voy a hacer una escuadra, va, escuadra, 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 aquí, aquí, vamos bien, vamos bien, nueve, con los brazos hacia arriba y hacia el lado, ahora sí, doble, dos, 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 uno, uno, bien, la nueva amiga del equipo, muy bueno, dos, 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 uno, bien, la nueva amiga del equipo, muy bueno, los brazos, dos, dos, tres, dos, 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 tres, dos, dos, uno, ya empezamos, ¡Perfecto! Iniciamos.